Dios mío, ay Dios mío, ay Dios mío, Dios mío, ¿qué es lo que es? ¿qué es lo que pasa? ¿qué es lo que pasa por aquí por el mundo de la música? musicalmente hablando digo yo. Muy buena gente y bienvenidos una vez más a Palabra de Miller, que me pongo la gorra, sí señor, me pongo la gorra, ya la tengo. Aquí estamos para hacer una reacción al último tema de Karol G, Karol G, 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 bichota, bichota, bichota sí que lo es. Pues nada, este tema que ha salido hace poquito, dos o tres días, cuatro, no sé cuánto tiempo lleva el cartelera este vídeo, pero me parece que me va a gustar bastante. Bueno, a mí Karol G me gusta y tela además. Vamos a escuchar la canción y vamos a reaccionar que ya es hora de hacer algo en el día de hoy. De otro vídeo. Antes de que cante, culos y tetas, descarado, te va a gustar. Me gusta esa frase. Me gusta, me gusta y me gusta y me gusta. Me gusta también que te suscribas, que le des like y que toques a la campanita para estar atentos a los vídeos. Al rollo, todos me quieren partir, pero no tienen con qué. Yo lo dejo ahí. Esto tiene muchas interpretaciones. ¿A cuál más guarra? Y alguna no guarra, alguna no tan guarra. Vamos a cogerlo simplemente por lo musical, ¿no? Que ella está ahí, que todos quieren luchar con ella musicalmente hablando, pero no pueden porque no tienen argumentos con qué hacerlo. Porque ella es la mejor cantando y la mejor componiendo. Eso es lo que entiendo yo, qué quiere decir ella. Pero, todos me quieren partir el culo y no entienden con qué. Ya se sobreentiende que ahí hay un mensaje sexual implícito metido dentro. Es lo mismo. No pueden con mi pum pum, no pueden con mi pum pum. Es exactamente lo mismo. Podrías entender que eso, aunque el pum pum, hablando de arismos musicales o de pum pum, hablando de mi culo. Literalmente. Te va a gustar. Referencia, ¿eh? Referencia a la canción de la chepeta. ¿Qué tanto lo ha petado? Pues ahí tenéis la referencia. Referencia musical es ahí en todos los vídeos. ¿Qué? ¿De quién está hablando? ¿Quién viene por ahí? Cuidado con lo que subes en la historia. Esto yo creo que va a haber polémica con esta frase. Lo tengo clarísimo. Bueno, después explico por qué. Bueno, ya sabéis por qué. ¿Viene a quién viene por ahí? Viene, wanna, viene, marí. Hola, baby. Quiere un parí. Un comentari fuera de lugar y te vamos a romper. Un comentari fuera de lugar y te vamos a romper el e, e, e. Cuidadico, ¿eh? Aquí hay letra, ¿eh? Aquí hay, aquí hay una mini tiradera, ¿eh? Si, 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 si se buscamos bien. Salgo así, cala, de pie a tope, porque puede ser que con el culo no te tope. Me siento dichota, sin salir del bloque. Tú me quieren partir, no tienen con qué. Ronca, pero no pueden con mi pom pom, con mi pom pom. Y si hay alguien que me roba, porque no pueden con mi pom pom, con mi pom pom, con mi pom pom. Bueno, a todos estos que, si el vídeo, si el vídeo este debe de estar grabado hace poco, si esto estará grabado después de Premio Juventud, quiero entender, pues a mí que me vengan a mí ahora los que decían que Karol G estaba gorda. Que vengan aquí, que lo digan ahora, que está gorda. Ronca, pero no pueden con mi pom pom, con mi pom pom. Y si hay alguien que me roba, porque no pueden con mi pom pom, con mi pom pom, con mi pom pom. Perreando, duro, le gusta mi culo, hace tiempo te estoy esperando. No sé tú, pero yo aquí pensando, no sé no pa' lo que te he roncando. Tú pa' derme la de que en el vista eres peloso, pero se rumora por ahí que eres... Qué barbaridad, está tremenda. Por cierto, tumpa tumpa, ¿eh? Tumpa tumpa. Tumpa tumpa. Y si hay alguien que me rompa, ¿por qué no pueden con mi pom pom, con mi pom pom? Y si hay alguien que me rompa, ¿por qué no pueden con mi pom pom? Con mi pom pom, con mi pom pom, con mi pom pom? Ronca. Perreando. Este cambio de ritmo, me c***o un día. Este cambio de ritmo está guapo, está chulo. Esto hace que esta canción sea difícil de pinchar, este cambio de ritmo que hace aquí. Y aquí ahora hasta base para mezclar, que es que Karol G piensa en todo. ¡Porque yo ando chum! Mamá, qué c***o que tiene la niña. Tiene, tiene, tiene. Yo sí que digo que aquí le tira a alguien. Yo sí que digo que sí. A mí cuando dice eso de, chist, cuidado, una foto de imagen Instagram y mira quién viene por ahí. Yo, sintiéndolo mucho y alimentando, esto se lo dice a Rosalía. Esto se lo dice a Rosalía clarísimamente. Clarísimamente, para mí. Para mí, ¿eh? Cuidado, para mí. Y lo de, cuidado, quién viene por ahí. No sé si hay alguna referencia a Noel. Pero me da más que es para Rosalía. Me da a mí, ¿eh? Para que se me está cayendo aquí el cable y tengo problemas. Guay, guay, buena canción, ¿eh? Está chula. A Karol G le va a pasar exactamente lo mismo. Bueno, ya le pasa. ¿Qué le pasó a Becky G en su momento con mayores? A Karol G ha sacado la de Tusa. Y para que saque otro tema de eso va a ser muy complicado. Olvidaros de que esto vaya a tener el mismo éxito que ha tenido Tusa. Olvidaros. Aún siendo una buena canción. Me gusta mucho la canción. El vídeo también me mola. Tiene un estilismo, el vídeo, muy particular que me agrada. Sobre todo esa escena en la que está montando con caballo, me parece surrealista. Me parece de Pasión de Gavilares. ¿Sabéis la... Pasión de Gavilares, ¿quién es ese hombre? ¿Te va a gustar? Ese. Pasión de Gavilares. Pues esa escena me recuerda a Pasión de Gavilares. ¿Qué quieres que te diga? Y guay, Karol G guapísima, guapísima Karol G. Karol G está guapísima en este vídeo. Espectacular. La música... Bueno, es tumpa-tumpa. Es lo de siempre, vamos. No descubrimos nada. Y bien. Buen temazo. Palabra de Miller. Buen temazo. Buen temazo. ¡Gracias!